Esto hicieron, y acá está la coreografía. A ver, a ver. Estamos en la 89.3 FM, en Manatea, con nuestro informe especial radio. Y hay una invitación que dice así, Si sos de Villa Ángela, Chaco, podés ser parte de Paila Argentina, donde todo el pueblo se unirá con un fin solidario. Estamos visitando. Vamos, lo miramos, lo miramos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Está bailando acá por un sueño. ¿Ya está bailando? No importa tu edad, ¿no, Marcelo? Chicas, chicos, si sabes bailar, si sabes bailar. Este jueves, 10 de junio, a partir de las 8, comienza la inscripción en la municipalidad. ¡Vamos a Villa Ángela! Todos bajo un mismo fin, hacer realidad un sueño, el de dotar a nuestro hospital de un tomógrafo computado. Así que, vamos, Villa Ángela, todos a participar. ¡Mirá el algodón! ¿Cómo estás? Estamos convocando gente que baile por el sueño del hospital. Muy bien. ¿Te amamos a hacer un pasito o algo? ¿No es que va a ir bien? Entre medio de los algodones. Mirá, baila mejor que yo. ¡Mirá! Yo creo que los condimentos están dados para que la gente acude en forma masiva. ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿Listos? Tenemos que ponernos todos en las pilas para ver si entre todos como comunidad logramos ganar esta competencia y poder tener un tomógrafo computado que nos hace mucha falta. Tenemos que ser muchos. La zona vecina porque van a usar tomógrafos también ustedes. Vengan, acompáñennos. Nosotros, con nuestra tradición de bailadores, de bailarines, no podemos faltar a este certamen, así que todo el mundo participa en el baile de Argentina, en donde vamos a estar unidos por un fin solidario. Si no somos 5.000 bailando, nos retiramos. ¡Vamos! ¡Señores! ¡Migá los seis años! ¡Récord para los chaqueños! ¡Hasta un comisario de bailar! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda, up, up! ¡Vamos, bravo! La gente respondió masivamente. Todos nos sumamos chicos, jóvenes, adultos. Nos emociona mucho ver que todos somos solidarios. Un bailo de chiquito, de los 10 años. Estoy reemocionado por un baile de mañana. Que mis hijos me vean en Buenos Aires. ¿Qué te genera? Llegó el gran día para que vean Villángela Casi 4.000 personas Mirá lo que es eso Vamos a cumplir el sueño Miren lo que es eso Por Dios, parece el micro de la selección Llegando de 6 La primera vez que nos juntamos Mirá, pero entero Están 3.000 y pico, no sé cuánto Pero es una barbaridad Es impresionante lo que estamos viviendo Van a ver 22 banderas Y los países que participaron del mundial Estoy emocionado con este día Chicos con capacidad diferente A la vez muy contenta y muy feliz Y espero que hablemos Vamos a ganar Porque estamos unidos Están terminando los guantes Último momento La chica no es novia, es unida Lo que va a ser esto Vestuario diseñado ahí para los participantes Señores, entonces a bailar Vamos El récord de gente Villángela Chaco Sigo el gran momento Va a bailar de Villángela 5 4 3 Qué lindo vestuario 2 1 1 Pair en la Villa Bueno Chaco Arriba Mirá que lindo La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que verlo como estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Tienes que verlo como estrella Vamos a Carolyn Sleta Tu villón Allez,あれ,あれ Vamos 쏟a Allez, allez, allez Habiscan va Es un son arete Vamos a Carolyn En vaya, allez, aja ¡Tú y yo! ¡Ale, ale, ale! ¡Gol, gol, gol! ¡Ale, ale, ale! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria! ¡Se apagalló con el lodo del programa! ¡Victoria, victoria, 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 victoria! ¡Felicitaciones millán Pilar Chaco! ¡Qué producción por Dios! Felicitaciones a toda la gente ahí de Villa Ángeles Chaco. Están todos saltando ahí del Centro Cultural Carlos Gardel. Si querés que ellos sean finalistas, llamás al Asterico 13013 Opción Baila Argentina y seguís las instrucciones. Si querés que siga Villa Ángeles Chaco, mandá voto Villa Ángeles, todos juntos al 13013. Impresionante, lo de Villa Ángeles impresionante. Nos vamos al sur del país, viajamos del Chaco al sur. Nos vamos a Puerto San Julián, Santa Cruz, que está ubicado en el gimnasio municipal. Espectacular provincia, lugar maravilloso, Puerto San Julián. Y ahí están ellos que se ven en pantalla en este momento. Bienvenido Puerto San Julián a la iglesia.